Las hojas de chaya, conocidas científicamente como Cnidoscolus aconitifolius, son una planta de origen mexicano que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus numerosos beneficios para la salud. A continuación, detallo algunos beneficios de las hojas de chaya que demuestran por qué esta planta es considerada un superalimento. Alto contenido nutricional. Las hojas de chaya son una excelente fuente de nutrientes esenciales como proteínas, calcio, hierro, fósforo, vitamina A, vitamina C y fibra dietética. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Gracias a su alto contenido de vitamina C, las hojas de chaya pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger al organismo contra enfermedades. Regulación del azúcar en la sangre. Algunos estudios han demostrado que el consumo de hojas de chaya puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que las hace beneficiosas para personas con diabetes. Propiedades antiinflamatorias. La chaya contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar el dolor asociado con enfermedades como la artritis. Mejora la salud ósea. El alto contenido de calcio, fósforo y vitamina A de las hojas de chaya las hace beneficiosas para la salud ósea, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis. Digestión saludable. La fibra dietética presente en las hojas de chaya puede promover una digestión saludable y prevenir problemas como el estreñimiento. Beneficios para la piel. La vitamina A y otros antioxidantes presentes en la chaya pueden contribuir a una piel saludable, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y mejorando la apariencia general de la piel. Reducción del colesterol. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de hojas de chaya puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre, lo que a su vez puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Apoyo a la salud ocular. La vitamina A presente en las hojas de chaya es esencial para una buena salud ocular, ayudando a prevenir problemas como la degeneración macular y la ceguera nocturna. Propiedades antioxidantes. La chaya contiene una variedad de antioxidantes que pueden ayudar a proteger al cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas. Reducción del riesgo de cáncer. Algunos estudios preliminares sugieren que los compuestos presentes en las hojas de chaya podrían tener propiedades anticancerígenas, aunque se necesita más investigación en este campo. Apoyo a la salud cardiovascular. Gracias a su contenido de nutrientes como el potasio y la vitamina C, las hojas de chaya pueden contribuir a la salud del corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares. Propiedades antimicrobianas. Algunos estudios han demostrado que ciertos compuestos presentes en la chaya tienen propiedades antimicrobianas, lo que podría ayudar a combatir infecciones bacterianas y fúngicas. Regulación del peso corporal. La fibra dietética presente en las hojas de chaya puede contribuir a la sensación de saciedad, lo que a su vez puede ayudar en el control del peso corporal. Mejora del estado de ánimo. Algunos nutrientes presentes en la chaya, como el triptófano, pueden contribuir a la producción de serotonina, un neurotransmisor asociado con el bienestar emocional. Apoyo a la salud del sistema nervioso. El contenido de fósforo y otros nutrientes de las hojas de chaya puede contribuir a la salud del sistema nervioso, promoviendo una función cerebral óptima. Alivio del dolor menstrual. Algunas mujeres han reportado que el consumo de hojas de chaya puede ayudar a aliviar los síntomas asociados con el dolor menstrual, aunque se necesita más investigación en este campo. Desintoxicación del organismo. Algunos compuestos presentes en la chaya pueden contribuir a la desintoxicación del organismo, ayudando a eliminar sustancias nocivas y promoviendo la salud general. Mejora del rendimiento deportivo. Gracias a su contenido nutricional, las hojas de chaya pueden ser beneficiosas para mejorar el rendimiento deportivo y acelerar la recuperación después del ejercicio. Apoyo a la salud respiratoria. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en la chaya pueden tener efectos positivos en la salud respiratoria, ayudando a prevenir problemas como el asma. Reducción del estrés. Algunos nutrientes presentes en la chaya pueden tener efectos relajantes sobre el sistema nervioso, lo que podría ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Promoción de la salud renal. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de hojas de chaya puede tener efectos beneficiosos sobre la salud renal, ayudando a prevenir problemas como la formación de cálculos renales. Mejora del rendimiento cognitivo. Gracias a su contenido de fósforo y otros nutrientes esenciales, las hojas de chaya pueden contribuir a un rendimiento cognitivo óptimo, mejorando la memoria y la concentración. Apoyo a la salud hepática. Algunos compuestos presentes en la chaya pueden tener efectos protectores sobre el hígado, promoviendo su salud y función óptimas. Reducción de la inflamación gastrointestinal. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en la chaya pueden ayudar a reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal, beneficiando a personas con enfermedades como el síndrome del intestino irritable. Mejora del sistema inmunológico infantil. El consumo regular de hojas de chaya puede ser beneficioso para fortalecer el sistema inmunológico en niños, ayudando a prevenir enfermedades comunes. Apoyo a la lactancia materna. Algunas culturas tradicionales utilizan las hojas de chaya como un alimento para promover la producción de leche materna en mujeres lactantes. Promoción de la salud bucal. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en la chaya pueden tener efectos positivos sobre la salud bucal, ayudando a prevenir problemas como la caries dental y la gingivitis. Reducción de los síntomas alérgicos. Algunos nutrientes presentes en la chaya pueden tener efectos antialérgicos, lo que podría ayudar a reducir los síntomas asociados con alergias estacionales. Mejora del metabolismo. Gracias a su contenido nutricional, las hojas de chaya pueden contribuir a un metabolismo saludable, beneficiando procesos como la digestión y la quema de grasas. Apoyo a una dieta vegetariana o vegana. Debido a su alto contenido proteico y nutricional, las hojas de chaya pueden ser una excelente adición a dietas vegetarianas o veganas. Reducción de los síntomas de menopausia. Algunas mujeres han reportado que el consumo de hojas de chaya puede ayudar a reducir los síntomas asociados con la menopausia, aunque se necesita más investigación en este campo. Promoción de un embarazo saludable. El consumo moderado de hojas de chaya puede ser beneficioso durante el embarazo, gracias a su contenido nutricional y su potencial para aliviar síntomas comunes. Apoyo a personas con anemia. El alto contenido de hierro en las hojas de chaya las hace beneficiosas para personas con anemia o deficiencias nutricionales relacionadas. Reducción de los síntomas de artritis. Algunas personas han reportado mejoras en los síntomas asociados con la artritis después de incluir hojas de chaya en su dieta regular, aunque se necesita más investigación en este campo. Promoción de un envejecimiento saludable. Gracias a su contenido antioxidante y nutricional, las hojas de chaya pueden contribuir a un proceso de envejecimiento saludable y activo. Apoyo a personas con trastornos gastrointestinales. Algunas investigaciones sugieren que ciertos compuestos presentes en la chaya pueden tener efectos positivos sobre trastornos gastrointestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Reducción de los síntomas de depresión. Algunos nutrientes presentes en la chaya pueden tener efectos positivos sobre el estado de ánimo, lo que podría ayudar a reducir los síntomas asociados con la depresión. Promoción del crecimiento y desarrollo infantil. El consumo regular de hojas de chaya puede ser beneficioso para el crecimiento y desarrollo infantil, gracias a su contenido nutricional y su potencial para prevenir deficiencias nutricionales. Apoyo a personas con problemas metabólicos. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de hojas de chaya puede tener efectos beneficiosos sobre problemas metabólicos como el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina. Reducción de los síntomas de fatiga crónica. Algunas personas han reportado mejoras en los niveles de energía después de incluir hojas de chaya en su dieta regular, aunque se necesita más investigación en este campo. Promoción de un sueño reparador. Algunos nutrientes presentes en la chaya pueden tener efectos relajantes sobre el sistema nervioso, lo que podría contribuir a un sueño reparador y profundo. Apoyo a personas con trastornos autoinmunes. Algunas investigaciones sugieren que ciertos compuestos presentes en la chaya pueden tener efectos moduladores sobre el sistema inmunológico, beneficiando a personas con trastornos autoinmunes. Reducción de los síntomas de trastornos neurológicos. Algunas personas han reportado mejoras en los síntomas asociados con trastornos neurológicos después de incluir hojas de chaya en su dieta regular, aunque se necesita más investigación en este campo. Promoción general de la salud y el bienestar. En resumen, las hojas de chaya ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud debido a su contenido nutricional y sus propiedades medicinales, lo que las convierte en un superalimento digno de incorporar en una dieta equilibrada y saludable. En conclusión, las hojas de chaya son un tesoro nutricional que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Desde fortalecer el sistema inmunológico hasta promover un sueño reparador, esta planta demuestra su valía como superalimento versátil y poderoso. Sin embargo, es importante destacar que antes de incorporarlas a tu dieta o rutina diaria, es recomendable consultar con un profesional médico o nutricionista para determinar la cantidad adecuada y evitar posibles interacciones con medicamentos u otros alimentos. Con un consumo adecuado y consciente, las hojas de chaya pueden ser un complemento valioso para una vida saludable y equilibrada.